...interio futbolístico, con fundamentos futbolísticos, eso es de amonestación. Patada de Casemiro, Brodly se lleva recién la mano al bolsillo y lo amonesta al brasileño. Durísima entrada sobre la Jun, se han encontrado a nivel selección hoy con sus clubes, falta clarísima. Buena mague de la Jun en el primer movimiento para después correrle a la pelota a Casemiro y obligarlo a cometer la infracción. La Jun, como bien dijo Fede, es uno de los futbolistas que busca asociar a sus compañeros. Que se muestra como opción de pase. América juega un muy buen primer tiempo. Más allá del resultado, le ha jugado igual a Madrid. Eso ya habla demasiado del equipo de Fernando Ortiz. Se juega en el Copac hace 10 años, prácticamente en el último partido de fútbol, como le dicen en Estados Unidos. En Juventus Everton, por ejemplo, en el ICC. Remate de la Jun en Bolsa Looney. Era difícil porque le picó antes a Looney que la controló muy bien. Estos equipos se habían enfrentado en dos ocasiones. El primer encuentro fue en San Francisco en la temporada 2010 con victoria de Madrid con Cristiano Ronaldo. Y el segundo encuentro fue en el final del Mundial de Clubes, temporada 2006. Allí también fue el triunfo de Madrid con Rodrigo Ronaldo y de Benzema. Benzema, cuando estaba Ronaldo, estaba un poco cruzado. Estaba las sombras. Es como Neymar con Messi. Es lo mismo. Quedan opacados, bueno, opacados. Vinicius recibiendo el semáforo, lo barre a tiempo, a la hora. Mientras una pérdida de pelota en la América, de negro, la ha llegado del cuadro, medina. Ahí tiró la esquina. Falló Aquino, que ha tenido en los últimos minutos algunas pérdidas que embarcamos. Igualmente, Lara y Sánchez le han cerrado ese sector a Vinicius. Captura Jiménez ante esa llegada de Ruder, que contra el Barça también tuvo un error. Gente, pasan al Twitch, por favor. Acá pateó mal, efectuosamente fue fácil el remate para Jiménez, que, como bien dijimos con Fede, que se sorprendió, tuvimos la suerte de verlo en Chiqui también. Fue muy rápido el cambio del mismo tiempo para poner al arquero. Bueno, ponemos un partido campeón de Chalot, Chelsea. Tres marqueros que nos atajaron. Y fue figura en el último, porque ganó por penales el Chalot a Chelsea. Alcansa la pelota a Lucas y se apoya el inmediato de Ascensio, que lo estaba esperando de una. Le se matan bien, siempre. Lo miro en la derecha. Cortaba Aquino, vuelve a meter. Ascensio es interna, recorta también. Pero se cruza con Cáceres. Modric busca el espacio. Cross también de zurda. Reboca el bala. Y le cae a Medivin. El zurda que tocaba adentro. Corta la de nuevo, presiona de Wally al francés. Vinicius. Ahora esto con Modric. Ahora Casemiro que quería filtrar. Esa toca a Cáceres. Cross adelantado en Madrid. Ganando terreno en campo rival. Casi siete hombres dentro del área de la América. La vamos a pegar. Madrid tiene que tratar de haber...